Hola, muy buenas tardes, soy Narodiu y esta vez estoy una vez más haciendo la crónica del wrestling de White Wolf Wrestling, esta vez Level Chase, crónica del último show de Level 1 el día 18 de diciembre de 2017. Level 1 vuelve una vez más a ofrecernos una sesión de wrestling experimental lleno de novatos y aunque esta vez el resultado es positivo, no podemos evitar mostrar que hay cosas buenas y cosas malas, como suele haber. Con lo que, como viene siendo habitual, vamos con la crónica, y como sigue siendo habitual, esta es mi pillón, mayormente equivocada y mis notas distan mucho de tener legitimidad como la que tiene Meltzer, pero es lo que hay. Primer combate, no a Stryker, Kaiden y Cable, vencen a Ryan Rocket, Astiles y Sarah Leonhardt. Combate muy bien ejecutado, con novatos por todos lados, que sin números en la mano, Astiles les gana a todos en cuanto a experiencia conjunta, a todos los demás rejuntados. Sigo sin distinguir a Kaiden de Cable, pero yo también soy un gemelo y sé lo que se siente. Hacen bien en no usar la Twin Magic otra vez y los Heels generan buenos altercados alrededor del ring. Hacen bien que ganen los malos para dar cierta fiabilidad a su stable, aunque sea en la parte de los desarrolladores más débiles del grupo, porque son los novatos y son los más débiles. Además, los finishers modificados de los Heels, como ese GTS modificado o ese Sister Abigail DDT, han sido muy llamativos y como finishers funcionan muy bien, además de una genial performance a la hora de actuar. Excepcionalmente bien hecho y muy bien llevado el combate. Utopía gana por descalificación a Alex y Bayral, quizá no me gustó tanto a nivel de Breslin, pero narrativamente me sorprende, mostrando un Bayral que no importa lo más mínimo la salud de su compañero, que solamente le gusta hacer daño. Y lo muestra en el combate, no solamente en las promos, me sorprende para bien y es algo que yo hago muchísimo, me gustan las sorpresas. Así que a ver cómo se le va a ir al poniendo en problemas a sus compañeros en futuros encuentros, pero como siga dando problemas, veo lógico que decidan cortarle el grupo por hacer daños colaterales a Mansalpa. Siguiente combate, Pelagio vence a Black Avalon en un combate por el título que no parece estar a la altura. Pelagio mantiene el título en un combate que se hizo mucho más largo de lo soportable y aunque Avalon lo hizo muy bien, Pelagio tiene potencial, pero hay algo en sus movimientos o en la forma de combatir y actuar que hace que no me lo tome como un gil a tener en cuenta que merezca un cinturón. Y si yo era como un campeón siendo la promoción de desarrollo, no sé, me da que no le tenía que pillar, a ver, me gusta, pero sé que no a veces alcanza el potencial que necesita para ser campeón aún de level 1. No son malos movimientos, sí que simplemente no consigue engancharme ni convencerme a pesar de que le pone ganas, pero no consigue hacer una forma que sea efectiva y llamativa y que sea eso, un gil convincente. Silvercase y Edu lo al uno obedecieron a Morgan y Shennon en un combate para ser el primer contendiente al título del level 1 y gana Edu. Combate que se me ha repetido, poco más por decir, todo lo que han hecho se ha visto, y aunque Silvercase y Edu sacan un humor muy bien llevado, se ve como algo tan sencillo que ya se ha visto y no aprovechan bien la discordia de Shennon y Morgan, que debería escribirse solo el hecho de que se odien y estén juntos, no sé, me parece que no se ha llevado del todo bien y me atrevo a apostar que ha sido algún cambio de booking a última hora, no lo sé, no estoy dentro, pero no estuvo tan bien como se esperaba. Siguiente combate, Nebula, se esperan y se impone a Dorian por una cuenta de 3. Nebula debuta y no es mala, pero le falta conectar en un combate largo. Y Dorian no es que sea el mejor para dar credibilidad, a veces lo hacen bien o a veces lo hacen muy mal, de hecho, a veces Dorian no respondía con la agresividad que uno espera de alguien cuyo gimmick es dar hostias con un corte a los Dorian Grey. No es malo, pero hubiese sido mejor un combate donde pudiese llevar mejor a la novata, con un combate un poco más corto hubiese quedado perfectamente bien. Sería un debut necesario y justo. Me gusta también que haya mujeres en el wrestling español, así que si hay alguna mujer, que no lo creo según las estadísticas, a las de mis vídeos, que quiera hacer wrestling, le animo a que se apunte a Lucharama. Necesitan mujeres, la promoción necesita mujeres para dar un nuevo aire y nuevas luchadoras con las que crear feudos muy competentes. Allí no te van a llamar diva, te van a llamar wrestler, así que si alguna chica quiere apuntarse, sería genial. Y al main event lo salva todo, Elias vence a Adam Chase, combate buqueado de forma genial. Adam Chase no pierde nada, ante un rival tan bueno, y de paso Elias le sirve para coger el recibirá de impulso en el próximo Tag Attack del día 16 de diciembre. Excepcional combate para el apiente que es, con el resultado que se necesitaba en el momento oportuno. 10-10-10, quizá no tiene la espectacularidad que necesita para ser un 4 estrellas y media, pero me gusta por Elias venciendo el reto abierto que da nombre al evento, que es que estaba contra a todo pronóstico que Elias ganase. Aunque ya se supiese que Elias iba a luchar, así han evitado caer en lo que todo el mundo creía que iba a pasar, que ganase Chase. Y nos sorprende con una victoria para Elias, que le da toda la querida que necesita para que sea un combatiente digno en Tag Attack. Y eso es prácticamente todo en esta crónica, he decidido hacerlo lo más corto posible, porque sí me ahorro tener que editar bastante. Así que si queréis más wrestling, han abierto ya su vídeo en demanda, tendréis información en la web de la triple W. Y si queréis asistir al evento, es totalmente gratis. 16 de diciembre, nave central de Tabacalera, abren puertas a las 5 y media, recomiendo estar con bastante antelación. El evento empieza a las 6, acabará a las 8 y cuarto aproximadamente, con lo cual es un muy buen plan de tarde que puede apuntarse cualquiera, le guste el wrestling o simplemente lo soporte o simplemente tenga curiosidad. Así que, muchísimas gracias Triple W por este evento y nos vemos en diciembre.